Internacional, Estados Unidos. Desconocidos profanan cementerio católico. El Departamento de Policía de Nueva York, Estados Unidos, está investigando como posible crimen de odio el ataque contra el cementerio de la Santa Cruz, Holy Cross, en East Flatbush, Brooklyn. Según informó la diócesis de Brooklyn, un administrador del Campo Santo descubrió que 63 lápidas y monumentos habían sido derribados, incluyendo una escultura de 1,80 metros de San José, la cual es representativa del santuario. La diócesis indicó que el personal de Holy Cross está trabajando para restablecer todos los monumentos. Sin embargo, la estatua del santuario, propiedad del cementerio, se rompió en varias piezas y no se puede restablecer. La portavoz de la diócesis de Brooklyn, Caroline Erstad, manifestó a la prensa local. Estos son lugares sagrados de entierro, sitios sagrados de personas que fallecieron. Las familias vienen aquí para visitar a sus seres queridos. Tiene un significado espiritual profundo, un significado religioso y es muy perturbador cuando alguien entra y profana un lugar sagrado que significa mucho para una familia.